hola familia así como las computadoras los teléfonos los bikinis y hasta los bigotes han cambiado también la medicina y hoy te mostraremos cosas increíbles y hasta aterradoras de los médicos del pasado es por eso que tu cosmopolis te presenta cosas que no creerás que hacían los médicos la 1 ya está prohibida y si no me crees que corre el vídeo 5 los médicos tomaban la orina del paciente en la actualidad para conocer si una persona tiene diabetes con un simple pinchazo en el dedo y después de unos minutos se puede saber si está o no enfermo pero en el pasado no era así en la antigüedad los médicos tomaban la primera orina del paciente en el día para saber si éste tenía diabetes o no si la orina sabía dulce confirmaba la enfermedad en el paciente 4 te dejaban que animales te chuparan la sangre en el pasado los médicos creían que drenar o sacar la sangre de los enfermos ayudaba también a sacar la enfermedad y la forma de quitar esa sangre era con sanguijuelas las cuales chupaban la sangre de los enfermos estos animalitos tienen más de 300 dientes afilados y hace 200 años eran tan populares que se ocupaban más de 42 millones de sanguijuelas en tratamientos médicos pero esta práctica poco a poco desapareció el motivo sencillito tras 4000 años de ocuparse los médicos se dieron cuenta que de sangrarse no ayudaba en nada a los enfermos 3 los médicos no se lavaban las manos en la edad media uno de cada dos niños que nacía moría y una de cada dos madres en el parto también lo hacía pero por qué bueno la respuesta era más sencilla de lo que se creía pero pasaron varios años para que alguien se diera cuenta el porqué de las muertes es que los médicos que atendían los partos no se lavaban las manos ya que no lo creía necesario así que cuando estos médicos atendían un parto infectaban con los microbios y bacterias de sus manos las heridas de la madre al dar a luz o enfermaban al bebé recién nacido ya que hay que recordar que en esta etapa son muy vulnerables a las enfermedades es por eso que los médicos en la edad media mataban a miles de bebés recién nacidos y a madres sin darse cuenta 2 escuchaban el corazón pegando su oído en la espalda hoy en día si algún médico te quiere escuchar el corazón saca un estetoscopio si ese instrumento que tiene forma de audífonos se pone un extremo en las orejas y el otro extremo se lo pone al paciente en el pecho o en la espalda y así ya puede escuchar los ruidos dentro del paciente pero antes de este invento cómo era que lograban escuchar el cuerpo del paciente bueno pues la manera más práctica era pegando su oreja a tu pecho o a tu espalda hasta las escuelas de medicina se les enseñaba a los médicos cómo debían agarrar a los pacientes para poder escucharlos bien fue hasta 1816 que un doctor llamado rené presentó su invento llamado el estetoscopio en el cual podías escuchar el cuerpo del paciente sin acercar tu oreja ni tocarlo pero lo más increíble es el por qué lo inventó bueno porque rené era muy pero muy tímido y le daba vergüenza acercar su oído al pecho de las pacientes mujeres 1 te sacaban el cerebro en el pasado los médicos no sabían cómo tratar trastornos psiquiátricos ya que ni siquiera sabían tratar la depresión por eso cuando en 1935 un médico llamado antonio egas minis propuso sacar parte del cerebro a los pacientes la idea a la comunidad científica les encantó a esta operación se le llamaba lobotomía esto fue tan popular a nivel mundial que el doctor antonio ganó un premio nobel de medicina pero la historia aterradora no para aquí unos años después walter freeman quien ni siquiera era cirujano inventó el procedimiento de la lobotomía del picayelo en el cual literalmente se ocupaba un picayelo y un mazo de caucho en este acto espantoso freeman martillaba el picayelo en el conducto lacrimal del ojo del paciente y lo movía hasta cortar las conexiones del cerebro la lobotomía fue muy popular entre 1940 y 1960 y fue ocupada en 50 mil personas la última lobotomía conocida fue en 1967 hoy en día está prohibida y la medicina la cataloga como una aberración porque a quién se le puede ocurrir que una persona si está deprimida hay que quitarle el cerebro con esto ya conoces una parte del pasado oscuro de la medicina esto me hace reflexionar qué tal si dentro de unos 100 años los procedimientos médicos que hacemos ahora aterran y perturban a las personas del futuro si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a tu cosmópolis eso nos ayudaría muchísimo además conoce nuestro canal de tops inteligentes llamado top 6 te encantará por el momento es todo familia saludos medicinales y muchas bendiciones hola familia dedicamos este vídeo a carlos alberto rojas cuéllar fátima yasmina hernández carmona trinidad molina de craze 900 camil bm daniel hernández mauricio sánchez ríos j de lido iván veloso y en especial a eric rodríguez ramírez por ser la primera persona en comentar nuestro vídeo anterior llamado no creerás cómo nacen estos animales ya que sin ustedes tu cosmópolis no existiría yo soy marco antonio cortez y esto es tu cosmópolis nos vemos en el siguiente vídeo bueno si no es que antes se acabe el mundo pero alto familia un saludo muy especial para chicas cosmo un canal increíble les encantará chicas cosmo está genial suscríbanse ya chicas cosmo los quiero mucho familia bye